de hecho súper emocionados, es creo que la primera vez que subimos a recibir un premio así, aún no lo podemos creer, estuvo como bastante difícil de hecho la categoría, ha sido una buena noche, hemos sacado un plata en promo y un bronce en direct y nos gusta mucho porque la verdad que es una idea, como comentaban antes, que nace de un brief, es un pedido que llega todos los años, que es hacer un panel de carretera y nos pusimos un poco la meta de cómo hacer un panel que haga mucho más y parece un poco que los resultados nos apoyaron en eso. O sea, el resultado de esta noche creo que es el resultado de más o menos 5 meses de trabajo extenuante nuestro, de gente de la agencia, de producción, de cuentas, de la casa realizadora que se bancó con todo el proyecto, varias noches amanecidas, todo para generar un panel que era distinto, un panel que como dice Álvaro, venía de un pedido que siempre se da y no ser solamente el mensaje de siempre, dar un poquito algo más profundo y algo con más mensaje de la marca, que te habla de llegar a casa tranquilo. Eso, creo que lo que necesitas es un montón de esfuerzo, nada más. No hay una forma de que la idea salga en un día y si sale en un día te toca producirla y al terminar de hacerla, no. Es como que no.